En este vídeo te voy a dar la clave que te hará que te diferencies entre futbolista profesional y futbolista mediocre. Es por eso que te voy a dar las 5 señales que indicarán que serás futbolista profesional. Así que obviamente si quieres ser futbolista profesional te recomiendo muchísimo que escribas todos los consejos que te voy a dar y sobre todo que te quedes hasta el final del vídeo. Ya que sinceramente cada segundo de este vídeo va a contener información de valor. Así que te recomiendo muchísimo hermano que te quedes. Antes de todo chavales quería deciros que aparte de esto al final del vídeo hay un regalo que ya os diré cuál es. Y también aprovecho para deciros que os suscribáis al canal y que le deis me gusta. Y sin más dilación hermanos comenzamos ya. Una señal muy importante que sinceramente casi nadie la tiene es que siempre buscan mejorar. Siempre buscan mejorar tu punto fuerte y obviamente tu punto débil. Esto es lo que hace diferente a los futbolistas ya que mucha gente, muchos futbolistas de hoy en día se creen que como ya han aprendido de pequeños no tienen nada que mejorar. Y obviamente esto no es para nada de verdad. Todo lo contrario te va a dejar estancado por muchísimo tiempo. Por esto que si haces esto vas a notar muchísimo la mejoría y obviamente con siempre suerte vas a llegar a profesional. Otra cosa que es muy importante es que aceptas las críticas. Porque siempre hermanos siempre te van a criticar. Es por esto que estamos en este vídeo para habituar, para hacer más normales las críticas, para aceptarlas. Porque hermano créeme que si aceptas las críticas y las utilizas a tu favor te vas a hacer muchísimo bien. Y también una cosa hermanos que yo suelo hacer, no sé si lo hacéis vosotros, pero yo lo que hago es que pienso que soy el mejor. No me lo creo obviamente porque eso sería ser un chulo, pero siempre pienso que eres el mejor. Hubo una frase que dijo Cristiano Ronaldo que es que siempre tienes que creer que eres el mejor, hagas lo que hagas. O sea por ejemplo tú eres panadero pues tienes que pensar que eres el mejor panadero para así de verdad serlo. O sea tienes que tener esa mentalidad. Porque sinceramente si tienes la mentalidad de que eres uno más no vas a ningún sitio. Vale ahora chavales vamos con la segunda. Y esta es que te visualizas con un estilo de vida semejante a un futbolista. Con esto me refiero a que tienes entrenamiento largo, en plan que te da igual entrenar. Son las que hagan falta. Y obviamente una vez que llegues en tu casa también te pones a trabajar, a mejorar no sé, físico, en el gimnasio o a técnica también. Esto hermano créeme que quiere decir muchísimo de ti. Y obviamente sabes diferenciar entre los pros y los contras que tiene ser futbolista profesional. Por ejemplo algún pro de ser futbolista profesional es que va a tener muchísimo dinero y también mujeres. Pero una contra de ser futbolista profesional es que va a tener fama. Y la fama pues bueno dependiendo si te gusta tener fama vale. Pero si no te gusta ser reconocido. Por ejemplo cuando salgas a comprar pues ser reconocido, no estar tranquilo. Obviamente eso es una contra. Vamos con la tercera que yo creo que es la clave de todo. Que es ser disciplinado. Esto es lo que hace, lo que marca la diferencia entre un futbolista mediocre, entre un futbolista que se ha quedado en su infancia y un futbolista que ha dado el gran paso. A ver el gran paso hermano que esto es tener la mentalidad. No es dar ningún paso ni mucho menos. O sea esto si tienes la mentalidad idónea lo puedes hacer perfectamente. También hermano si te pones objetivos de corto, medio y largo plazo. Esto hermano lo recomiendo muchísimo. Un ejemplo de objetivo a corto plazo sería marcar un gol en un partido. De medio plazo pues no sé sería meter tantos goles en una temporada. Y a largo plazo hermano yo lo que hago siempre a largo plazo es terminar la temporada. Obviamente durante toda la temporada o durante dos años por ejemplo tener un físico increíble. También eres competitivo vale. Que obviamente te gusta el futbol. Y siempre compites para ser mejor que tus compañeros y obviamente que tus rivales. Esto es algo que muchos futbolistas no tienen. Y es eso de la competencia. Es que sinceramente eso es lo bonito del fútbol. Esa competencia. Es ver quién es mejor. Y obviamente que nunca falta el entrenamiento. Lo que falta pues será por temas de salud. Pero no falta por temas de fiesta. Por temas porque no te apetece vale. Y también pues eso. Haces sacrificios. Que esto es lo ideal. Lo más importante. Y lo que os recomiendo hermano. Si queréis llegar lejos evitéis muchísimo vale. Por ejemplo las fiestas vale. Por ejemplo tú tienes un partido el domingo a las 8. Y te vas a las 8 no a las 10 vale. Para que sea más realista. Y te vas de fiesta el sábado por la noche. Pues cómo va a terminar el domingo. Obviamente vas a jugar mucho. Pero no sé si vosotros después de una fiesta jugáis bien. Es que hay compañeros que juegan muy bien después de una fiesta. Pero hermano por favor no lo hagáis. Porque esto a la larga os va a perjudicar bastante. Y obviamente pues si el día antes del partido no tienes una buena alimentación. Vale durante la semana tú puedes comer. Obviamente come bien vale. Pero si un día o dos comes un día una pizza. O otro día una hamburguesa. Pues bueno a ver no va a pasar nada. Pero hermano te recomiendo muchísimo. Que comas muy variado. Equilibrado. Que comas muchas verduras. Carnes, proteínas. Obviamente eso es lo ideal. Pero a ver si tenéis algún cumpleaños. Y te tenéis que comer una hamburguesa. Pues que sepas que tampoco pasa nada. Vale hermano. Y la última que es lo más importante. Es que destacas entre tus compañeros. Vale. Destacarte tus compañeros hermano. Quiero decir muchas cosas. Quiero decir tanto mentalidad. Como tener más desempeño en el campo. Como echarle más huevos. Como tener mejor físico. Vale. Vamos a empezar hablando de la mentalidad. Que es algo que todo futbolista debe tener. Por ejemplo si fallas hermano. No te tienes que desanimar. Tienes que volver a intentarlo. Y créeme hermano que ya te saldrá. Vale. Y obviamente mira a Gaby hermano. Gaby le echa muchísimos huevos. Y mira hermano. Está con 19 años. 18. Siendo titulada en el FC Barcelona. Esos son por los huevos que le echa. Que por ejemplo. No sé. Por ejemplo. Chege Busquets. Pues no le echa tantos huevos. Vale. Y esto chavales. Es lo que realmente. Diferencia. De un futbolista de otro. Hermano. Si tienes algún otro consejo. Vale. Que haría para ser futbolista profesional. Déjalo por los comentarios. Y bueno. Vamos a deciros el regalo. Vale. Que el regalo es. Un libro digital. Vale. Que lo tenéis en la descripción. Vale. Que contiene rutina. Y creerme que os lo recomiendo muchísimo. Que lo hagáis. Ya que el fútbol hoy en día. Es mucho más que ser bueno jugando al fútbol. Es decir. Es muy importante. Tener un muy buen físico. Vale. Que esto créeme. Que te hará diferenciarte del resto. Así que nada hermano. Si te ha gustado por favor. Suscríbete al canal. Te lo recomiendo muchísimo. Si de verdad quieres ser profesional. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo.